Aplausos Chicas, sabemos que esto no es mucho lo que queríamos hacer. Gracias a todos por haber venido, más por nuestros niños, porque no solamente ellos tres reciben golpe y maltrato de los padres. Son muchísimos niños. Le agradecemos totalmente a todos por haberse preocupado. Y por pensar más en los niños. Si Dios quiere, nos vamos a organizar para el lunes a la mañana. A ver si podemos ir a judiciales. Vamos a estar avisando a través del grupo de WhatsApp y Facebook. Así que gracias y otra vez por los chicos. Justicia. No hay maltrato infantil. Lo que van a querer seguir donando, bienvenido sea. Tienen seis y cinco meses y siete años. Por favor, lo que quieran donar, manden un WhatsApp por Facebook. Y quieran donar, avisen. Y le vamos a estar avisando para el día lunes. Así que gracias totales a todos. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.